Amén. 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 ¿Qué quiere decir? Y él apareció. Él apareció. Ahora, la jaftará es segunda de Reyes. Vamos para allá. Vamos a segunda de Reyes. Vamos para allá, amados Sajim. Vamos para allá. En segunda de Reyes busquen el capítulo cuatro. capítulo 4 de segunda de reyes ¿lo tienen? si lo tienen todos que bueno dice una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas entonces por tradición, por historia su esposo fue anótenlo por favor, ahí en sus apuntes Obadía Obadía era un profeta también más bien de los hijos de los profetas entonces una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas era Obadía clamó a Elisha en hebreo, Eliseo Elisha diciendo tu siervo mi marido o sea Obadía ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Yahweh y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos para siervos quiero comentarles que este tema en sí este capítulo lo vamos a ver con mucho detalle despuesito un día viernes en Erev Shabbat simplemente ahorita vamos a tomar la enseñanza de la Parashah Japtará dice el acreedor para tomarse dos hijos míos para siervos entonces cuando ellos adquirían véanme tantito cuando ellos adquirían alguna lo que sí quiero mencionar es esto cuando ellos adquirían alguna deuda sus hijos quedaban por prenda y si no podían pagar entonces los hijos pasaban a la otra familia pero como siervos si se entendió ¿verdad? dice y tú sabes que tu siervo era temeroso de Yahweh está hablando de Obadía y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos para siervos y Elisha le dijo ¿qué te haré yo? declarame que tienes en casa y ella dijo tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite él le dijo ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos vasijas vacías no pocas porque el Eterno siempre bendice en abundancia aleluya entra luego y enciérrate tú y tus hijos fíjense como hay cosas que se deben de hacer en la intimidad del hogar en la intimidad solamente papá, mamá o en este caso la mamá y los hijos se tenían que enterar de esto entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena ponla aparte y se fue la mujer y cerró la puerta fue obediente al profeta encerrándose ella y sus hijos y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite cuando las vasijas estuvieron llenas dijo a un hijo suyo tráeme aún otras vasijas él le dijo no hay más vasijas entonces se suele aceite a ver todos el 6 o men cuando las vasijas estuvieron llenas y no un hijo suyo que hay como otras vasijas y él dijo no hay más vasijas entonces se suele aceite anoten en sus apuntes amados ajín los milagros los milagros son la interrupción de las leyes de la naturaleza eso ya lo hemos estudiado los milagros son la interrupción de las leyes de la naturaleza si ya lo anotaron entonces no iba a haber más aceite porque ya no había necesidad muchos piden milagros cuando no hay cuando cuando no hay necesidad hay milagros cuando hay necesidad el eterno abrirá al mar rojo ya lo abrió una vez pero me refiero abrirá al mar rojo cuando ya venga lo peor de la tribulación abrirá al mar rojo para darnos bendición de todo tipo aparte de lo todo que nos ha dado cuando haya necesidad de pan agua y leche para nuestros niños aleluya a ver pronuncia un homen profético eso vino ella luego y lo contó al varón de lojín el cual dijo ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que quede o sea que había bastante aconteció también que un día pasaba el isha por su nem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese y cuando él pasaba por ahí venía a la casa de ella a comer entonces aquí ya es otro acontecimiento no es la misma mujer de acuerdo ella dijo a su marido o sea esta mujer tenía marido la otra era viuda y aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón cadosh de lojín yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama mesa silla y luz para que cuando él viniera a nosotros se quede en él como una especie de vela no dice menorá no dice menorá de acuerdo en hebreo original y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió entonces dijo Yeshí su criado llama a esta Tsunamita y cuando la llamó vino ella delante de él dijo entonces a Yeshí dile aquí tú has estado solicita por nosotros con todo este esmero subraya esmero subrayalo ¿qué quieres que haga por ti? ¿necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? es que un profeta pesaba ¿sí? y ella respondió yo habito en medio de mi pueblo ahora eso lo voy a administrar eso de yo habito en medio de mi pueblo lo voy a administrar en ese viernes un viernes de estos ¿de acuerdo? era el Shabbat vamos a dejar que sigamos avanzando y él dijo ¿qué pues haremos por ella? y Yeshí respondió he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo dijo entonces llámala y él la llamó y ella se paró a la puerta y él le dijo el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo y ella dijo no señor mío varón del ojín no hagas burla de tu sierva ahora ¿por qué habló abrió la boca aquí el Isha el Iseo porque recibió un llamado recibió más bien una 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 profecía de parte de Rojacodes si no ni siquiera un varón del ojín va a abrir la boca si no recibe algo por eso se atrevió a decir eso el Isha más la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente en el tiempo que el Isha le había dicho y el niño creció pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los cegadores o sea trabajando en el campo y dijo a su padre ay mi cabeza mi cabeza y el padre dijo a un criado llévalo a su madre y habiéndolo él tomado y traído a su madre estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón del ojín fíjate no lo puso sobre su cama del niño sino sobre la cama del varón del ojín y cerrando la puerta se salió ¿por qué lo dejó ahí y no en otra parte de la casa? es una pregunta fíjense que después una vez que muere el isheo hasta sus huesos tenían unción ¿quién recuerda eso? entonces cuando un varón del ojín o sea cuando está ungido lógico un varón que es varón del ojín entonces se cumple lo que hemos ministrado en la Torah en la Torah ya está ministrado no son inventos míos y de ahí yo tomé la frase la frase preciosa de la Torah pero no es mi frase es de la Torah que todo lo que yo toque sea bendito y donde yo pise santifique el lugar ¿sí? entonces que todo lo que tú toques sea bendecido ¿de acuerdo? por eso lo puso en la cama del varón del ojín y no en la cama del niño y cerrando la puerta se salió verso 22 llamando luego a su marido le dijo te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón del ojín y regrese él dijo ¿para qué vas a verle hoy? no es nueva luna rosjodes ni día de reposo y él respondió shalom esto también lo voy a administrar cuando lleguemos a ese tema ¿de acuerdo? sí entonces vendrás con más ímpetu ¿verdad? después hizo embaldar el asna y dijo al criado guía y anda y no me hagas detener en el camino sino cuando yo te lo dijere partió pues y vino el varón del ojín al monte carmelo subrayan y también ese tema y entonces vas a decir ¿entonces qué nos va a decir hoy Roe? todo lo va a dejar usted pendiente pero es que hay cosas bien importantes aquí al monte carmelo sí y cuando el varón del ojín la vio de lejos dijo a su criado Yeshi he aquí la sunamita te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas te va bien a ti le va bien a tu marido y a tu hijo aquí no sabía nada el isha no le había revelado nada el eterno recuerda lo que platicamos ayer los varones del ojín hombres son o fueron no son superhéroes ¿de acuerdo? entonces cuando le dijo vas a tener un hijo es porque se lo dijo el eterno y él abrió la boca bendito es el abacadosh pero aquí no le había revelado nada por eso está preguntando así y ella dijo bien luego que llegó 27 a donde estaba el varón del ojín en el monte se hació de sus pies y se acercó Yeshi para quitarla pero el varón del ojín le dijo déjala porque su alma está en amargura y Yahweh me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado eso sí sonrállenlo entonces da risa cuando los falsos profetas de hoy cuando menos aquí llegan y dicen el señor me habló me dijo le dicen todo tienen teléfono directo con el eterno todo se lo dice el eterno y aquí no vemos que el liceo era de carne y hueso o un varón del ojín ciertamente apartado ungido con el ojacodes pero había cosas que el eterno no le revelaba ¿de acuerdo? sí verso 28 ¿vamos bien? y ella dijo pedí yo hijo a mi señor no dije yo que no te burlases de mí entonces dijo él a Yeshi ciña tus lomos y toma mi vara en tu mano y ve si alguno te encontrare no lo salude si alguno te saludare no le respondas o sea ve rápido y pondrás mi vara sobre el rostro del niño y dijo la madre del niño vive Yahweh y vive tu alma que no te dejaré ahora este verso también se los voy a explicar ese viernes cuando llegue el tiempo a lo mejor es en el milenio pero si porque hay algo bien profético 31 él entonces se levantó y la siguió y Yeshi había ido delante de ellos y había puesto la vara sobre el rostro del niño pero no tenía voz ni sentido y así se había vuelto para encontrar a Elisha Eliseo y se lo declaró diciendo el niño no despierta y cuando llegue ese viernes voy a ministrar que significa esto si bueno 32 y venido Elisha a la casa y aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Yahweh después subió y se tendió sobre el niño poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor ahora le sugiero escuchar el alma y el cuerpo perdóneme no recuerdo si es del 1 al 41 pero escúchate todos y explico el por qué se puso así hay mucha tarea verdad bueno 35 volviéndose luego se paseó por la casa a una y otra parte es decir el eterno quiere que insistamos en la tefila sí y después subió y se tendió sobre él nuevamente y el niño estornudó siete veces eso tú ya lo sabes es el número de lojín señal de que lojín actuó y abrió sus ojos entonces llamó él a yeshi y le dijo llama a esta tsunamita y él la llamó y entrando ella él le dijo toma tu hijo y así que ella entró se echó a sus pies y se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió hasta ahí entonces es digamos la haftará en cuanto casa de juda y está muy bien nosotros somos mesiánicos vamos a decir otras citas del Brihadashah o algunas citas del Brihadashah ahora qué conclusión podemos sacar de esta narración uno el primer milagro con la mujer que tenía que ya dar a sus hijos porque no tenía para pagar la deuda que había contraído su marido qué conclusión sacamos de ese milagro de las vasijas de aceite después lo voy a explicar en más profundidad pero qué conclusión y qué conclusión podemos sacar del milagro de que se haya tenido un hijo siendo ya viejos sobre todo la mujercita no se sabe si el varón es lo más probable perdón sí los dos eran viejos y después el niño no tuvo una insolación como muchos dicen ya lo he ministrado sino que realmente murió qué es lo que pudo haber pasado no sé algún he visto yo como médico te lo digo he visto embolias y derrames cerebrales en niños en jóvenes en jóvenes mayores y más en adultos pero he visto que se revientan arterias por X o Z causas en niños y les da un derrame cerebral y mueren nosotros reprendemos todo eso en el nombre de nuestro don Yashua Mashiach para nuestros niños aleluya ahora qué conclusión debemos de sacar o podemos sacar de todo esto porque después viene la resurrección porque fue una resurrección no fue un desmayo no fue un desmayo como muchos dicen anoten esta frase y la vamos a repetir varias veces pero primero anoten la amado Sahin por favor el buen trato que se da a un siervo de Elohim trae recompensa del cielo de Yahweh el buen trato que se da a un siervo de Elohim trae recompensa trae recompensa porque es Yahweh vamos el que lo está mandando al siervo es un mensajero y si tratan mal al mensajero están tratando mal a Yahweh a ver ahora lean por favor la oración que acaban de escribir la frase Amen por segunda vez por tercera vez y lo contrario lógico va a ser va a ser lo contrario no va a traer recompensa va a traer maldición a la vida de una persona entonces cualquier siervo de Elohim tiene que ser tratado bien en este caso esta pareja quiso que el siervo de Elohim en este caso Eliseo el Isha estuviera cómodo que tuviera una cama que tuviera intimidad para poder descansar etcétera y entonces tuvieron una gran recompensa y que es que más recompensa que la vida de un niño o sea un niño de acuerdo ahora ¿por qué trata la Japtará de esto? porque es el mismo caso de lo que se vio hoy en la mañana del capítulo 18 y vamos para allá en Bereshit en el capítulo 18 Abraham recibe al mismo Elohim y a dos Malajim los dos Malajim ellos van y destruyen Sodoma Gomorra etcétera ¿de acuerdo? pero Elohim se aparta antes de y es cuando empieza la súplica pero vamos a ver de qué se trata entonces por la Japtará el buen trato que se da a un siervo de Elohim trae recompensa que no será servir bien a Elohim mismo Aleluya Bereshit 18 lo tienen después después le apareció Yahweh en la encina de Manré estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día o sea se estaba reponiendo de la Brit Milá se estaba reponiendo de qué y alzó sus ojos y miró y aquí tres varones que estaban junto a él y cuando los vio salió corriendo subraya corriendo y estaba recién circuncidado y hay hermanos que todavía a los tres meses caminan despacito terrible nos falta tanto para parecernos a Abraham salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra y recuerda que solamente para postrarse ante Elohim porque Yohanan se postró ante un ángel y el ángel le dijo levántate así le dijo yo soy consiervo tuyo adora a Elohim y entonces aquí es Elohim y dijo Adon si ahora el tres si ahora haya gracia en tus ojos te ruego que no pases de tu siervo o sea Abraham quería aprovechar la oportunidad de ver a Elohim de bendecirlo etcétera etcétera no sabemos si realmente vio su rostro lo más probable es que no y luego el cuatro que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies entonces el buen trato que se da a un siervo de Elohim trae recompensa que no será el buen trato que se da a Elohim ¿verdad? después de todo lo que hace Abraham le da la promesa de que va a tener un hijo Sara y lo mismo en segunda de reyes capítulo 4 con el Isha ¿de acuerdo? ¿sí? lavad vuestros pies porque siempre la arena etcétera y recostaos debajo de un árbol o sea pónganse cómodos pónganse cómodos así como la la mujer y el esposo hicieron una habitación para el Isha ¿de acuerdo? ¿sí? y traerá un bocado de lejem de pan y sustentad y sustentad vuestro corazón y después pasaréis pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo aleluya y ellos dijeron haz así como has dicho y ya lo hemos ministrado muchas veces verso 6 entonces Abraham fue de prisa de prisa lo subrayaron ya ¿verdad? a la tienda a Sara y le dijo toma pronto ¿sí? toma pronto tres medidas de flor de harina y amasa y as panes cocidos debajo del rescoldo y corrió ¿y qué? abrajaron a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y este se dio prisa para prepararlo y entonces tomó también mantequilla y leche y el bercerro que había preparado y lo puso delante de ellos y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron entonces voy a hacer una aclaración aquí ¿se puede comer carne y leche? sí aquí está no se puede comer cuando está cocinado y eso se los voy a dejar de tarea ya lo sabe ¿alguien sabe la respuesta? a ver alguien con voz fuerte fuerte exactamente y esa cita la van a buscar sobre la leche de la madre no se debe de bueno yo quiero dejárselos de tarea porque si no entonces ¿dónde va a estar el aprendizaje? ¿verdad? pero aquí está está en la Torah que se puede comer carne pero no el otro guiso que tú lo vas a buscar ¿de acuerdo? ¿sí lo van a buscar? verso 9 y le dijeron ¿dónde está Sara tu mujer? y él respondió aquí en la tienda entonces dijo de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él el tiempo de la vida es un año porque contamos la vida por años ¿de acuerdo? ¿sí? y algunos por siglos ¿sí? yo soy del siglo pasado nada más que ya estamos en otro siglo y hay otros que a lo mejor hasta del tercero ¿sí? bueno la mayoría somos del siglo pasado ¿sí o no? bueno entonces a ver entonces dijo de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida un año que aquí Sara tu mujer tendrá un hijo y Sara y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él eso ya lo expliqué en la parasha ya está grabada nada más en la página gozoypaz.mx desde hace mucho tiempo y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada y a Sara se le había cesado ya la costumbre de las mujeres es decir ya no menstruaba no estamos pecando por decir esto se rió pues Sara entre sí diciendo después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo entonces Yahweh dijo a Abraham ¿por qué se ha reído Sara diciendo será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿te das cuenta? ¿te acuerdas lo que dijimos? que el eterno protegió a Abraham por su siervo aleluya no dijo que Abraham era viejo sino Sara Amén hay para Elohim alguna cosa difícil al tiempo señalado volveré a ti según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo entonces Sara negó diciendo no me reí porque tuve tuvo miedo y él dijo no es así sino que te has reído y entonces lo de ayer perfecto solo Elohim ¿se acuerdan? bueno ahora este capítulo 18 Bereshiv que ya tanto se ha ministrado y no vamos a cesar de ministrarlo tiene que ver entonces con Segunda de Reyes capítulo 4 del verso 1 al verso 37 que lo acabamos de leer ahora aquí Abraham trató bien a Elohim y a los dos Malajim en Segunda de Reyes la mujer y su marido se señala un poquito más la mujer no porque sea principal la mujer pero se señala principalmente la mujer trataron bien ¿a quién? a Liseo a Lisha entonces ellos hicieron vamos por favor a Isaías vamos para allá a Isaías 52 vamos para allá por favor bendito es el abacados Isaías 52 verso 7 ¿lo tienen? cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas del que anuncia Shalom del que trae nuevas del bien del que publica salvación del que dice acción to Elohim reina a ver todos el 7 Amén ahora la cita del Brihadashah es la misma cita digamos de Isaías 52 7 vamos a Romanos 10 vamos para allá Amados Sahín ya están administradas las cartas todas las cartas tú las encuentras en el canal de Youtube Shalom 132 y en video y en audio en la página gozoipaz.mx sinjatora.rg Romanos 10 verso 15 cuando lo tengan me dicen un amén bueno ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? entonces bueno lo voy a leer todo y ahorita ministro ¿cómo predicarán si no fueran enviados? como está escrito cuán hermosos son los pies de los que anuncian Shalom de los que anuncian buenas nuevas entonces lo primero es ser enviado si no es uno enviado mejor no ir hace mucho tiempo yo ministraba que no hay que salirnos de la cobertura del eterno si el eterno nos da una cobertura limitada o main más amplia o main más allá o main entonces no salimos de la cobertura de donde el eterno ya nos dijo porque si no podemos tener problemas graves de guerra espiritual ¿de acuerdo? y no tener miedo con eso hace un momentito pasó un ajot no mencionó nombres roe ¿puedo repartir tarjetas en esta colonia? desde el principio sentí que no pero yo le dije voy a orar y ayunar usted también ajot al abacados bendito sea su nombre Yahweh es su nombre y si me dice que sí usted va y si no no pero yo no es que me crea más que el ojín no jamás pero por discernimiento no no usted no tiene que ir a esa es una colonia muy conflictiva hay muchos problemas ahorita entonces primero tiene que ser enviada una persona no podemos auto enviarnos tenemos que escuchar la voz del ojín y decir Abba dime tu voluntad ¿qué quieres que yo haga? ¿quieres que ministre allá? ¿acá? ¿allá? ¿más allá? ¿acá? y entonces si lo hacemos conforme a la voluntad del Abba Kadoch saldrá todo bien recuerden vamos a ministrar después de Buró del libro de los hechos les imponían las manos y los enviaban ¿es así? ayunaban ¿es así? ayunaban oraban les imponían las manos y entonces eran enviados porque era ya con la confirmación de la Abba Kadoch el Ruaj HaKodes estaba le parecía bien al Ruaj HaKodes y entonces lógico que iban a ir Malajim ángeles guardando a esos Shaliyahim o a esos enviados en este en este caso simplemente el verso 15 ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? primero hay que ser enviado no auto enviarse por favor eso es peligroso como está escrito cuán hermosos son los pies de los que anuncian Shalom de los que anuncian Buenas Nuevas a ver lean el 15 por favor Amen ahora vamos a Segunda de Reyes los tiempos han cambiado mucho muchos profetas fueron maltratados en el caso de Elisá por esta bella familia fueron fue bien tratado ¿verdad? muchos profetas pero vamos lógico también a él llegaremos a administrar varias cosas sobre Elisá entonces a ver en el capítulo 4 de Segunda de Reyes vamos para allá el aceite es señal de bendición el aceite es señal de bendición en toda la Torah en toda la Biblia en toda la Tanaj es señal de bendición es señal de unción simboliza el Ruajacodis o sea va más allá de que se haya multiplicado el aceite ¿de acuerdo? nunca falte el aceite en tu casa dice la Tanaj ¿por qué? ¿por qué no dice otra cosa? el aceite es muy importante entonces siempre procuren tener un excedente o sea más aceite de olivo del que tú pudieras necesitar hazlo veremos la bendición ya cuando se acerque lo más fuerte veremos la bendición de Elohim ¿amen? entonces el aceite ¿con qué? ¿para qué? ¿con qué se ora a los enfermos? ¿se unge con qué? con aceite todos los reyes con aceite etcétera etcétera ya hemos estudiado algo de eso están audios sobre las ventajas del aceite en otros aspectos pero el aceite significa la unción del Ruajacodis ahora en el caso de la mujer en el caso de la de la mujer de la primera mujer era viuda entonces lo que quiso hacer la mujer con él dice una de las mujeres de los hijos de los profetas de Obadía ¿se acuerdan? clamó a Elisha diciendo tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Yahweh y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos para siervos y Elisha le dijo ¿qué te haré yo? o sea ¿en qué te puedo servir? declárame que tienes en casa declárame que tienes en casa entonces el Eterno hace las cosas de la nada pero siempre se vale de algo que se tenga en casa por eso estoy diciendo que se tenga más aceite ¿sí? declárame ¿qué tienes en casa? no tengo nada pues entonces el Eterno puede ser un milagro claro que sí pero siempre hay que tener algo y ella dijo tu sierva nunca ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite eso era lo que necesitaba nada más bendito Yahweh no una sala cara etcétera etcétera y entonces él le dijo ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos vasijas vacías no pocas subraya eso no sé si lo subrayaste el Eterno quiere bendecir grandemente ahora en el caso de la siguiente mujercita lo que hizo con el profeta con el varón de Elohim es brindar comodidad a un siervo de Elohim anótenlo en sus apuntes brindar comodidad a un siervo de Elohim brinda comodidad a un siervo de Elohim yo les voy a decir no un secreto pero sí por qué el Eterno permite ciertas cosas por qué nos va usando como nos usa es resultado de qué etcétera 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 vamos a suponer y por favor no quiero que se sienta nadie ofendido ¿de acuerdo? es una lección ¿si queda claro? ya pusieron cara de fuchi o de asustados no quiero no voy a ofender a nadie no cuando yo invitaba o sea éramos ciegos no sabíamos nada etcétera invitaba yo en aquel tiempo al que era el pastor etcétera yo me desvivía por atenderlo y mira estábamos cerrados en la doctrina estábamos cerrados en la doctrina pero me desvivía por atenderlo ¿qué quiere usted? ¿un vaso de agua? ¿un jugo? ¿o quiere usted una soda? ¿qué quiere usted? etcétera etcétera no, no, no hermano Palacios nada más vine a orar no, no, no yo sé que vino a orar pero ¿en qué más yo le puedo servir? créeme lo que es cierto créeme lo que es cierto y bien anteriormente uff tremendo o sea que si 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 se invitaba a alguien que estaba más perdido que nosotros lo atendíamos bien cuanto más a alguien entonces tú procura cuando vaya un anciano a orar a tu casa a tu a tu a tu lugar de negocio etcétera atenderlo bien tú atiéndelo bien es cosa que se mantenga el anciano o el roe en santidad hasta el final si él cae ya no es tu problema no sé si me doy a entender pero nunca nunca vamos el siervo de lojín bueno los que somos realmente siervos de lojín no vamos para recibir algo no yo estoy hablando en general que tú y yo ofrezcamos algo bien a los demás o sea que ofrezcamos al que va a bendecirnos desvivirnos es un decir no por por ofrecerles algo tiene usted sed quiere usted un vaso de agua no desea usted algo más quiere usted algo hazlo no por convenencieros porque nos nace servir a a los que sirven al eterno aleluya aleluya háganlo así amados háganlo el pueblo se ama lo acostumbrado y no es correcto tal vez yo lo sé mal acostumbrado y quiero quiero hacer eso no 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 una cosa no es hacer negocio con la palabra del eterno y otra cosa es que si alguien va a orar yo casi ya no voy a orar un anciano etcétera tú atiéndelo atiéndelo es un siervo que caras a ver me voy a quitar los lentes de cerca para verlos no hombre mejor me los pongo así los veo borrosos a todos si me doy a entender si atiéndelos atiéndelos bien ahora decía yo la viuda entonces brindó comodidad a Alicia si amén ahora nada más hay que notar que el milagro del aceite salvó a sus dos hijos de ser criados de la primera mujer nada más el milagro del aceite salvó perder a sus dos hijos perder a sus dos hijos eso tenemos que valorarlo también ponerlo en la balanza de acuerdo el milagro del aceite eso le permitió salvar a sus dos hijos ahora esta mujer actuó sabiamente inspirada por el bajacodes humillarse ante el ojín y pedirle al profeta entonces ¿por qué digo que actuó bien? miren si sus hijos se hubieran ido con el acreedor probablemente es muy probable que hubieran vivido mejor en cuanto comodidad los hijos pero se hubieran salido de la Torah seguramente no sé si me doy a entender pero no se sabe quién eran los acreedores y muchos yudinos guardaban bien la Torah se acabaron idolatrando la casa de Judá y la casa de Israel y metiendo ídolos que se puede esperar entonces anoten esto el milagro del aceite hizo a lo mejor ya lo anotaron que se salvara a sus dos hijos ¿sí? ¿de acuerdo? ¿sí? bueno ¿actuó bien esta mujer sí o no? porque sus hijos si hubieran ido vivirían probablemente con más comodidad con dinero con más comodidad vivirían mejor pero desviados de la Torah es muy seguro es muy seguro es muy seguro ¿de acuerdo? ¿amén? ahora Abraham el padre de la fe Abraham vino y recuerden todos los varones todos desde Noah todos siervos de Elohim pero no superhéroes la Tanakh nos muerza virtudes cualidades y defectos de todos ellos igual nosotros y nosotros estamos peor porque debemos de aprender de ellos no idolatrarlos entonces Abraham en el capítulo 18 al hospedar a Elohim y los dos Malajim junto con Sara su mujer entonces Elohim los los recompensa con un hijo ahora por favor mucha atención es algo un poquito delicado lo que voy a decir pero lo voy a decir para que vayamos aprendiendo cómo se maneja el mundo espiritual ¿sí? miren vamos a Hebreos 13 13 2 Hebreos 13 2 entonces Hebreos ¿quién lo escribió? Bernabé 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 ¿era Levita? sí ya lo demostramos que sí con citas en la Tanakh Hebreos 13 verso 2 no os olvidéis de la hospitalidad porque por ella algunos sin saberlo hospedaron Malajim ángeles a ver leanlo o men ahora aquí te remite en la tu Biblia probablemente tu Tanakh a Bereshiv 18 pero ahí Abraham sí sabía quién eran sí aquí está mala referencia no la cita bíblica no está mala referencia porque te pone Génesis Bereshiv 18 no ahí Abraham sí sabía con quién estaba tratando sí o no en el caso del capítulo 19 y vamos para allá Bereshiv 19 aquí sí Lot no podía tener un discernimiento como el de Abraham lógico porque era estaba más carnal eso es obvio porque se fue a vivir a Sodoma entonces vamos al 19 cuando lo tengan Bereshiv 19 me dicen un homen dice llegaron pues los dos malajín a Sodoma a la caída de la tarde y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y viéndolos se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo pero por qué se inclinó hacia el suelo sabía acaso que eran ángeles pero si los vio diferentes viendo puros demonios homosexuales y ver dos varones aleluya bien vestidos etcétera con recato y demás y dijo ahora mis señores os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y hospedéis y lavaréis vuestros pies hizo bien porque lo había aprendido de Abraham y por la mañana había aprendido de Abraham antes de salir y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino y ellos respondieron no que en la calle nos quedaremos esta noche más él porfió con ellos mucho mucho su raya y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron y ya he ministrado que eso se refiere a la fiesta de Hamatsa y tú dirás pero todavía no había venido ni siquiera nacido Moshe para que diera la Torah el Eterno Torah siempre ha habido aleluya esta es una lección para los nuevecitos pero antes de que se acostasen rodearon la casa los hombres de la ciudad ya lo hemos ministrado los varones de Sodoma todo el pueblo junto desde el más joven hasta el más viejo y llamaron a Lot y le dijeron ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? sácalos para que los conozcamos y eso es violarlos entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y tú ya sabes la demás historia bueno aquí Lot no sabemos si realmente él sabía a ciencia cierta que estaba tratando con dos malajim pero bueno dejemos eso la idea es esta vamos a Apocalipsis vamos para allá en el libro de Apocalipsis que por cierto ya está ministrado hace tiempo en la página de internet gozoypaz.mx en audio nada más está también está en video ahora quiero llevarlos al capítulo 2 Apocalipsis 2 ¿lo tienen? ¿sí? dice escribe al malaj de la que gilá en Éfeso el que tiene las siete estrellas en su diestra el que anda en medio de los siete menoros de oro dice esto yo conozco eso ya lo está ministrado en la página internet después dice en el verso 8 y escribe al malaj de la que gilá en Esmirna después dice en el verso 12 y escribe al malaj de la que gilá en Pérgamo después dice esto en el 18 y escribe al malaj de la que gilá en Teatira ¿sí? sí el capítulo 3 y escribe al malaj de la que gilá en Sardis 7 escribe al malaj de la que gilá en Fidadelfia y el en el 14 dice y escribe el verso 14 ¿sí me siguen? ¿verdad? y escribe al malaj de la que gilá en la Odisea ¿sí? bueno ¿quién es ese malaj? escribe al malaj de la que gilá en Éfeso hay dos opiniones y no son realmente contradictorias la primera el eterno permite que haya un malaj un ángel como tal un ángel así como tal en cada que gilá ¿qué fortaleza tendrá ese malaj? no lo sabemos y la segunda y por favor quiero mucha madurez está hablando aquí de que eran verdaderas eso ya está bien instado verdaderas que giló en 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 Asia malaj significa mensajero ¿o no? sí entonces esto tómelo con mucha madurez y yo no vine aquí para adornarme se está difiriendo al roe de una que gilá porque un ángel en sí escribe al malaj esto por favor no estoy hablando solamente de gozo y paz no estoy hablando a nivel general del 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 entonces el que escribe al malaj de la que gilá en Éfeso acaso ahora vamos a hacer una pregunta por eso dije que vamos a entrar a cosas más profundas pero tenemos que entender esto acaso el un ángel necesita que se le escriban las cosas a ver es cuando va a entrar nuestro juicio escribe al ángel de la que gilá en Éfeso el que tiene las siete estrellas yo conozco tus obras y tu ardo trabajo ¿le iba a reclamar eso a un ángel divino? no a un roe a un encargado a un shaliag a un profeta como sea sea el llamado que haya tenido yo conozco tus obras y tu ardo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has aprobado ahí has probado los que se dicen ser shaleagim y no lo son y los has hallado mentiroso entonces a ver no está hablando en sí se inclina más la balanza a pensar que no es un ángel divino como tal aunque el eterno ha dispuesto que en cada que gilá y aquí lo hay y lo lo asevero o sea lo digo por cierto que hay ángeles que están acá es que aquí adoramos a Yahweh y ellos adoran a Yahweh sí y cuántas veces no ha sucedido para los que tienen los dones del roja acodes que cuando nosotros estamos cantando ellos se unen por qué no decirlo a nuestra exaltación siendo que nosotros deberíamos de unirnos a la exaltación de ellos pero ellos cantan hermoso esto va más allá si tú crees que estoy loco pues ponemos un montón de piedras y si quieres me apedreas pero no se trata de eso a ver está hablando a un ángel los ángeles obedecen las órdenes del eterno perfectas los ángeles no 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 cómo te podía explicar dos cosas los ángeles no requieren una reprenda porque no son ángeles del diablo ya su comisario les reprenda son ángeles al servicio del ojín y entonces son perfectos porque ellos obedecen rápido sí ya lo ministré y los ángeles ni necesitan reprenda ni tampoco necesitan que el eterno les eche flores de que están haciendo bien las cosas o reconociendo pues para que no se oiga tan cursi reconociéndole a un ángel estás haciendo bien el trabajo miren pongan atención capítulo 2 escribe al malag de la que irá en éfeso el que tiene las siete estrellas en su diestra el que anda en medio de los siete en oro dice esto yo conozco tus obras eso se lo diría a un ángel divino para que se entienda recuerden que los ángeles no tienen alas si se lo diría a un ángel del cielo no se oye no por lógica que no a ver vamos a leer si quieres yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia es un ángel no necesita nada de eso es todo no es que sea todopoderoso el ángel tiene un poder tremendo si un solo ángel va a agarrar a Satanás con una cadena lo va a lanzar al abismo por mil años y salió bajo otro ángel y un resplandor de luz dice en Gisgalud en Apocalipsis yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar los malos y has probado los que se dicen ser shalajín y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado ¿un ángel va a desmayar? no se oye pero tengo contra ti ahí está la reprenda ¿le va a decir eso a un ángel? a ver alguien valiente ¿le va a decir eso a un ángel? no pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor imagínate que un malaja haga eso no ellos no ellos no recuerda por tanto de donde has caído y arrepiéntete ¿le va a decir eso a un ángel? no aquí se está refiriendo a la cabeza de la quejila y a la quejila completa pero sobre todo a la cabeza arrepiéntete y haz las primeras obras pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu menorá de su lugar si no te hubieras arrepentido ¿le va a decir eso a un ángel del cielo? no ahora hace tiempo yo le dije a un Rohe X no quiero mencionar aquí nombre a ti te ha puesto pero se me salió a ti te ha puesto por Malak de Saquegila y después dije ¿para qué le dije? pero se me salió y el eterno tiene un plan perfecto pero no ángel es un mensajero pero el eterno tiene un plan tal vez para probar nuestro orgullo ¿no? y hasta ahorita ese Rohe va cumpliendo bien su trabajo mucho, mucho muy bien su trabajo no lo idolato pero va cumpliendo muy bien su trabajo pero esto es una responsabilidad más allá cuando un Rohe falla porque si un congregante aunque tenga ministerio etcétera falla bueno Teshuvay rápido pero un Rohe se lo va a reclamar dos veces vamos a ver donde dice eso vamos a la carta de Santiago en el capítulo 3 que es Yaacob o Yaacobo como quiera aunque hay ángeles que guardan la quejila ¿de acuerdo? ¿sí? hay ángeles que guardan la quejila ¿es que ángel es mensajero o no? hay ángeles divinos hay arcángeles hay querubines serafines todo eso ya lo estudiamos a ver ¿tienen el 3 de Santiago? ¿sí? ajín míos hermanos míos no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación y esto muchos lo quieren torcer dicen no, no se quiere refirir a eso doctor Palacios sí, sí se refiere a eso a ver todos el 3 1 o mem bueno entonces a ver cierren tantito ¿tienen alguna duda? después me preguntan cierren su Tanaj y esto es más profundo de lo que podemos imaginar ahora no es para que los Rohing ahorita se sientan ángeles y empiecen con delirios no amados Rohing al contrario más humildes más humildes ¿de acuerdo? sí esta nada más y los Mishkupan aquí todo acabado entonces a ver véanme tantito ahora les voy a preguntar ahora les toca a ustedes ahora les toca a ustedes primero un varón y después una mujercita ¿qué aprendieron? ¿qué aprendimos? más bien me incluyo hoy no de la parasha de la haftara a ver un varón que me resuma en unas palabras un bali la bendición llega porque el Eterno es bueno o sea no hacerlo por querer la bendición ¿verdad? ¿amen? y va de acuerdo Beresip 18 con Segunda de Reyes capítulo 4 ¿sí? ahora una mujercita de lo que anotaron a ver una mujercita valiente hay muchas valientes aquí ¿amen? a ver déjame ir para que vayan oyendo nuestros amados aquí Sara se rió cuando cuando recibió el mensaje de que iba a recibir un hijo porque es un ser humano y perfecto solo el ojim aleluya así vamos a estar preguntando no hombre que caras hijo iba a decir algo pero mejor me lo callo porque se me ocurre cada cosa pero no 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 la idea aleluya toda cada amados a Jod entonces así vamos a estar preguntando sí ahora fueron ellos dentro de ocho días otro sahim no te voy a decir hasta atrás te voy a estar viendo y entonces todos vamos a aprender más ahora malaj ¿qué significa? mensajero y somos mensajeros yo lo he dicho es como si yo me sintiera como esos mensajeros que el rey mandaba despegaba el pergamino el rey dice así guarda el shabat guarda la kedushah guardo mi ese y otra vez mi caballo sí así no es lo mismo no se está refiriendo tanto un malaj analicemos eso aunque vamos a profundizar esto un malaj puede ser reprendido pero que sea del ojim ellos ellos obedecen a el ojim un malaj le va a estar o Yahweh le va a decir a un malaj estás haciendo bien tu trabajo etcétera etcétera no sabemos pero no es no entra dentro del patrón de los atributos de nuestro ojim aleluya haba que dos hemos aprendido te damos toda haba porque tú eres bueno bendito yashu ha mashiach sabemos haba que nos escuchas no porque seamos buenos sino porque tú eres bueno ahora haba que dos yo te pido con todo mi corazón en pleno shabbat que tú concedas hijos haba yo te lo pido con todo mi corazón tú eres el que hace los milagros y la cabodes para ti bendito yashu ha que tú concedas hijos aquí y allá de las parejitas que no han podido tener hijitos concédeles ese regalo concédeles ese regalo y concédeles el regalo aquellos o aquellas que no tienen pareja para que puedan cumplir la misma del matrimonio y tener muchos hijos haba yo sé que tú me escuchas no porque yo sea bueno sino porque tú eres bueno solamente puedo decir que fue hecho por fe y esperamos tu respuesta en el hombre bendito de yashu ha mashiach omen be omen aplausos